Este es el Telescopio Espacial James Webb, un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canariense y la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Este maravilloso artilugio tecnológico se ha convertido en el más moderno y avanzado telescopio jamás construido por la especie humana. Utilizando las capacidades sin precedentes del Telescopio Espacial James Webb, se han podido capturar imágenes y datos como los de esta galaxia. Recordemos que una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía, unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. A esta galaxia que hoy podemos observar, gracias al Telescopio Espacial James Webb, se le ha puesto el nombre de Galaxia Espiral NGC 3351, la cual está a 33 millones de años luz de distancia en la constelación de Leo. Para que tengamos una idea de la vastedad del universo, les comparto esta reciente experiencia, en donde en una de mis habituales observaciones espaciales, pude ver este conjunto de estrellas, que es a lo que se le llama una constelación, las cuales al agruparse generan un efecto de pareidolia, que es la tendencia del cerebro humano de asignarle forma de cosa conocida a lo que se visualiza. En este caso, el conjunto de estrellas que visualicé se puede relacionar con la forma de un león. Es por ello que a esta constelación en particular se le llama Leo, y es apuntando hacia esta constelación Leo que está, vista por el superpotente Telescopio Espacial James Webb, la galaxia NGC 3351, que es una de las que están relativamente más cerca de la galaxia en la que vivimos, que es en la que está nuestro planeta Tierra, la llamada Vía Láctea. Estamos viendo solo una de las más de 200 mil millones de galaxias que se estiman existen en el universo observable. Díganme ustedes, si no es sorprendente y sobrecogedor pensar que en cada una de esas más de 200 mil millones de galaxias que existen en todo el universo observable, se proyecta que pueden existir más de 100 mil millones de sistemas solares, todos con decenas de rocas a la que llamamos planetas y muy probablemente muchos de esos miles de miles de miles de millones de planetas exista algún tipo o forma de vida igual, equivalente, parecida, inferior, superior o totalmente diferente a cómo conocemos o entendemos que es la vida. Esta contextualización conceptual nos ayuda a poder comprender mejor estos grandes recientes descubrimientos del Telescopio Espacial James Webb, con estas recientes capturas de galaxias, algunas de las cuales están en su etapa de formación, como puede apreciarse con el uso de instrumentos como el de infrarrojo medio del James Webb, en donde se resalta el polvo brillante, mostrando donde existen alrededor y entre estrellas para que se puedan percibir mejor, marcándose con tonos rojos y naranja, las estrellas que aún no se han formado completamente y están encerradas en gas y polvo, las cuales aparecen de color rojo brillante. También el Telescopio Espacial James Webb de la NASA capturó esta galaxia espiral NGC 1566, que está a 60 millones de años luz de distancia de la llamada constelación dorado. En esta imagen del James Webb de esa galaxia NG 1566, de esa galaxia espiral, podemos apreciar en la región central una neblina azul claro que las rodea, dos prominentes brazos espirales espinosos de color naranja que se extienden hasta los bordes y que giran en sentido antihorario. También se dio a conocer esta otra galaxia, la NGC 1300, que está a 69 millones de años luz de distancia, en una constelación a la que se le ha puesto el nombre de Eridanus. Mientras que a 56 millones de años luz de distancia, en la constelación Fornax, está esta, la galaxia NGC 1365. Relativamente próxima, el James Webb también capturó esta galaxia, la NGC 1512. Pero fue un grandioso descubrimiento que la NASA lograra también capturar, con el telescopio espacial James Webb, estas galaxias espirales. Estas galaxias son el primer gran lote de contribución del James Webb, a un programa de física con alta resolución angular en galaxias cercanas. En esta colección de 19 galaxias espirales, el James Webb capturó millones de estrellas en estas imágenes. Las estrellas más viejas aparecen aquí de color azul, y están agrupadas en núcleo de galaxias. Las observaciones utilizando el instrumento de infrarrojo medio del telescopio, resaltan el polvo brillante, mostrando donde existen alrededor y entre las estrellas, que aparecen en diversos tonos, para poder apreciar sus características. El análisis colectivo de este tipo de galaxias son fundamentales para poder entender cómo se forman las estrellas y cómo evolucionan en particular las galaxias espirales. Finalmente les mostramos cómo el telescopio espacial James Webb capturó los misterios. de la fusión de galaxias y la emisión de hidrógeno. Una de las misiones claves del telescopio espacial James Webb es explorar el universo temprano. Ahora, la resolución y sensibilidad incomparables del James Webb han revelado por primera vez lo que hay en el entorno local de las galaxias en el universo temprano. Esto ha resuelto uno de los misterios más desconcertantes de la astronomía, porque los astrónomos detectan luz procedente de átomos de hidrógeno que deberían haber sido completamente bloqueadas por el gas prístino que se formó después del Big Bang al momento de formarse el universo. Este video fue producido por Sergio Martín Álvarez. Las simulaciones que se muestran en este video son el resultado de una colaboración entre la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge, generadas por los supercomputadores Cosma de las instalaciones de HPC de Dirac en Reino Unido. Disfrutemos de todas estas imágenes del inmenso universo. ¿Qué opinan sobre todas estas galaxias? Unas pocas de las miles de millones que constituyen el vasto y sobrecogedor universo. Soy el ingeniero Idekel Morrison y les agradezco se informen con nosotros en estos documentales científicos educativos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!